Serie 8, 100 metros planos damas, 1-16 Ah, ¿va a pararse? Quiero, ¿sí? No, no, ni problema, tenga cuidado, es atrás Serie 8, ¿no? Vamos, Roby, vamos, Roby, vamos, Roby Esta viga ahí, empezaron a correr Está bien, para que se suelte Bien, chicas Chicas Gracias, chicas Gracias, chicas Gracias, chicas